Con ánimo, con el espíritu en alto. En Chile nos ha tocado transitar tiempos difíciles. A veces pérdida de confianza, individualismo, sin embargo lo que buscamos hoy día en Chile es unión. Chile es la misma familia de siempre, es el mismo barrio de siempre, es el día a día de siempre. Ese país solidario sigue existiendo. Si tan solo pusiéramos un poco más de atención a esos pequeños, grandes gestos que muchas veces nos pasan inadvertidos en la vida diaria, veríamos con mayor optimismo siempre el futuro. Esta es la historia de una niña con su familia y una comunidad, que es lo importante, una comunidad, lo que buscamos esta noche, nos conecta con el Chile que somos. Ahí viene, qué momento más hermoso. Gracias a Dios porque nos permite vivir este sueño. Gracias a todos, esta linda comunidad. La verdad es que este es un tiempo bien especial porque aquí estamos los vecinos, las vecinas que pasamos casi un año ahí, a veces con lluvia, a veces con mucho frío, a veces también con sol. Yo creo que a nadie se le va a olvidar lo que nosotros vivimos ese 2020. Fue algo que marcó nuestra vida por siempre. Bueno, este condominio es súper tranquilo, es gente que es muy respetuosa, como que nos preocupamos mucho de nuestros vecinos. Cada uno vive en su sector, en su casa, pero cuando nos vemos, compartimos. Hemos tenido grandes fiestas de Navidad, la gran fiesta del 18. Las mesas y el asadito. Está llenando la mesita. Cuando recién llegamos, la bienvenida fue muy de piel. Muy vecina, qué bueno que llegó, de dónde vienen. Tienen dos hijos, Diego y la menor, Martinita. A ella la conocimos prácticamente guaguita. Era una niña juguetona, alegre. Una niña a la que tú veías siempre acá, andar en bicicleta, en sus patines. Un 20 de agosto del año 2020, Marcelo, su papá, me llama, desconsolado, contándome lo que había pasado con su hija. Andaba con una compañera de colegio y fue atropellada. Cuando ingresamos a la sala con mi señora, vimos a Martina en una situación crítica, estado de coma. Se pensaba que Marti estaba ya con muerte cerebral. O una niña que tú besaste en la mañana, a decirle, chau, hija. Yo creo que ningún papá está preparado para eso. Nadie. Al principio, impactado. Impactado, obviamente, preocupado. Yo trabajo en el hospital. Y yo cuando llegué a la UCI, yo pedí verla. Y la doctora me dijo, sí, vela nomás porque ya no hay nada más que hacer. Uno, el corazón se le encoge porque no haya cómo poder hacer algo. A otro lado, uno dice, aportar un grano de arena. En ese tiempo que nosotros estábamos en el hospital, mi hijo un día me dice, mamá, hay una cantidad de vecinos afuera. Y es allí donde nació la idea de poder juntarnos todos los días a las nueve de la noche, ahí fuera de su casa. No importaba en realidad si fueras católico, angélico, lo que fuera, pero unirnos en oración. ¿A quién fueras? A la divinidad, al universo. Porque sabíamos que igual la fuerza es importante. Había vecinos que en la noche no llevaban termos, chaquetas por el frío, unos pancitos, unas galletas. Y eso para nosotros era como una fuerza de un día más. Martí, Martí. Ya, pues no te quedes dormida, Martí. Martí empezó como a reaccionar y fue una alegría tremenda. Ya, nos puede ver. Ya, puede comer. Apreta, apreta así a eso para que no se caiga. Puede conocernos. Y todo este tiempo esos mismos vecinos estuvieron acá un año orando por Martina. No hubo un día que no hubo una persona acá. No hubo un día que alguien faltó con una esperanza que un día volveríamos a ver a la Martina entrar por ese portón. Ahí entrando nuestra Martina. Martínita está llegando a su casa. Martínita está de vuelta. ¡Bravo, bravo! Fue un día, la verdad, extraordinario. Yo hice un video porque queríamos que ella viera todo lo que la amábamos. Ahí está la Martínita nuevamente en su hogar. Te queremos mucho, Martina. Uf, ese día fue... fue lindo. Vecinos que pidieron permisos de su trabajo para estar presentes acá. Fue hermoso. Y después de eso ya venía otro proceso que era el proceso de la rehabilitación. Martín, Martín, Martín. ¿Esto fue el teléfono? Marcelo me llamaba y me decía oye, Martina, se levantó, se paró. Martina está tratando de caminar. Me da el alcance, uno. Y hoy día, ¿qué mejor lugar donde puede estar la Martina que la Teletón? Martina, cuando llegó a Teletón, sí se podía colocar de pie, pero perdía su equilibrio. Ellos le dieron el apoyo 100% y la esperanza. Teletón, para nosotros fue esperanza. Tengo cuatro. Martina, en tu iniciología, acondicionamiento físico, hacer fuerza, hacer pesa. Ahora Martina le puso un poquito más de resistencia. El Lopuma trata de alinearla, de mantenerla de pie, pero segura. Con el acompañamiento tecnológico que tiene, le hacían que tenía que tomar objetos, que ella se moviera para todos lados, pero todo era virtual. Todo eso enfocado al tema neurológico con Martina y al equilibrio, para que ella pueda desenvolverse sola. Pasando el tiempo, Martina fue más independiente. Salía de su casa, ella caminaba más derechitos. Ya era hermoso verla. Se veía segura, se veía feliz. Y Teletón provoca que Marti vaya como al mundo. O sea, decirle, enfréntate a todo lo que debería venir, pero te vamos a preparar para eso. Y todas estas terapias se las muestran a los vecinos después. Esto es Teletón. Esto es lo que hace Teletón. Yo hoy día me siento contenta de mí misma, de poder haber salido adelante. Siento el cariño de la Teletón, la solidaridad de los vecinos. La verdad es que me emociona hoy día. Hoy día estamos celebrando. Hoy día está la Martina con nosotros. Maravilloso, maravilloso por tener acá hoy día. Y nada, yo solo quería agradecer a cada uno de ustedes por darse el tiempo de estar acá. ¡Gracias! Sé que tengo muy buenos vecinos. Qué ganas de abrazar a cada persona que está allá afuera y agradecerle. Porque si nosotros como familia logramos sacar adelante a Martina fue por el amor. Ver este apoyo que toda la comunidad brindó a esa gente que tú ni siquiera conocías para mí es invaluable. Y yo creo que eso nos hizo como más unidos. Preocuparnos más del uno del otro. Uno solo no llega a ninguna parte. La unión, como decían en el delante, hace la fuerza. cuando somos capaces de mirar más allá de nosotros mismos, eliminar barreras, de ir más allá de nuestra diferencia, de unirnos por un bien común, por un solo objetivo, lo logramos. aquí está con nosotros Martina, Marcelo el papá, Carmen Gloria la mamá, Diego el hermano y los vecinos que eran lo importante porque ahí está Gerardo, está Rosa, Gladys, Jimena, están todos. Don Marcelo, quiero que usted le cuente a la gente qué es lo que ha significado todo esto, lo que ha significado la comunidad unida, todos sus vecinos. Para nosotros es fundamental la unión, los vecinos, sin ellos yo creo que no hubiésemos tenido la fuerza a salir adelante. Ellos le daban esperanza, todos los días lo esperaban, hay días que no dormían, pero ellos estaban ansiosos que yo llegara porque los turnamos con mi señora el tiempo que tuvo hospitalizada Martina y cuando había algún movimiento que ella hacía o al logro que ella realizaba, los vecinos estaban contentos, era un jolgorio ahí y lo esperaban. Ellos restaban de las 9 a las 10 rezando y yo llegaba a las 11 de la noche después de estar en el turno, yo hacía turno, así éramos todos y ahí estaban ellos felices, contentos. Y los vecinos no se quedaron tranquilos con eso porque la nueva generación de los vecinos va a venir a entregar la primera donación. Gerardo, ¿cómo se hizo esto con los jóvenes, con los niños? A ver, fue algo... Pase adelante porque si no no lo vamos a ver. Sí, la verdad que fue algo que nació en forma espontánea de lo profundo de nuestro corazón, sintiendo que algo tan fuerte había pasado, tan difícil, ¿qué podíamos hacer nosotros como condominio con esa niña que habíamos visto crecer desde niña, la habíamos visto jugar? Y hoy día estaba en una situación súper compleja. La verdad que no podíamos quedarnos tranquilos y sentíamos que de alguna manera Dios estaba colocando nuestro corazón a hacer algo y sentíamos también que la unidad es la que se la fuerza y el pueblo chileno se caracteriza nosotros como está dentro de una otra idiosincrasia en ayudar al necesitado, en ayudar a los demás, ese es también un mandato de Dios. entonces no nos quedamos tranquilos y nació esto de la nada, ¿cierto? Pero también bajo un mismo sentido y todos sabíamos que teníamos que hacer algo y bueno, hicimos esta cadena de oración que duraron más de un año y además también hicimos estas donaciones que a lo mejor fueron significantes pero con un gran valor emocional y de corazón. Bueno, Isidora y Bárbara que son las jovencitas que van a dar la primera donación de estas 27 horas. Adelante Isidora, adelante Bárbara. Vamos a darle entonces la primera donación así vamos a comenzar. Démosle un aplauso y ánimo a Isidora y Bárbara. Hola. ¿Qué tal? ¿Tú eres Isidora o Bárbara? Bárbara. Bárbara. Cuéntame, ¿cuánto va a ser la primera donación? Ah, viene. La donación del condominio Los Naranjos de Chihuayante es de 721 mil 920 pesos. Muy bien, 721 mil vayan ahí al banco por favor. Démosle un gran aplauso, mira una comunidad 700 mil pesos.